Hemos comenzado sin ningún problema con las actividades que estaban programadas. Esta semana hay algunos deportes que se han hecho, otros que no, por cuestión del tiempo. Todos los deportes que se hacen al aire libre, el caso del fútbol, ayer no se jugó. Mañana está programado para mañana la fecha de ayer. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Pero todos los deportes de gimnasio se han jugado normalmente, sin problemas. Por ejemplo, el básquet, que ya llevamos dos fechas. El jueves se hace tenis, también va a depender, pero creo que no va a haber problema. Así que bien, vamos bien. Calculamos que va a terminar a mediados de noviembre, a fin de noviembre. Capaz que a fin de noviembre. A fin de noviembre tenemos que estar terminando con todo. Por último, profesor, ¿qué cantidad aproximada de estudiantes están participando de esta 29ª Juegos Interfacultados? Bueno, hay que tener en cuenta que también en lo que se refiere a los internos, participaron bastante, principalmente en el caso del fútbol, el fútbol once, el fútbol de salón. Hubo muchos equipos, mucha participación. O sea que ahí han participado, yo diría que alrededor de mil o más de mil estudiantes. Y bueno, ahora participará a lo mejor un poquito más. O sea que yo calculo que alrededor de 3.000 estudiantes van a estar compitiendo en la edición de este año.